Hola que tal amigos, vean reunir a todo el equipo Cometa porque les voy a mostrar el programa de Fernanda Tapia en exclusiva Salió apenas hoy, tuvieron una reprogramación y vamos a darle play, yo se los voy a dejar por acá abajo Es que estos maestros remendones se han adaptado a todo, porque no es lo mismo un zapato artesano O estos que están hechos así a gran escala, para todos hay que saberle Y ellos, oh vaya que le saben Mirios Hola que tal mis queridos amigos, pues estamos aquí en Reparador de Cazamiento Meta con Fernanda Tapia que nos vino a visitar Y Alfonso, conocido aquí en el rumbo por Poncho Se juntó la experiencia de Poncho con la de su hijo, que le sabe canijo a las redes Y se hicieron, pues ya son rockstars de las redes, influencers, ya tienen su botón de YouTube Y uno en TikTok, bueno, no dejan de maravillar a todo el público ¿Hace cuánto existe esta reparadora de calzado, el Cometa? Aunque claro, no tenía todavía esta área Sí, claro, mira, ahora sí que corría el año de 1970 Cuando mi abuelo, el señor Crispin, en paz descanse, pues fundó aquí en la reparadora Él era zapatero Sí, él empezó a... sí, o sea, conocía el oficio y él puso el negocio y contrató a maestros Y empezó el negocio en mayo de 1970 Y bueno, se sentó hasta la generación que... O sea, tú, tú desde TikTok, YouTube y todo Ah, pues tenemos, yo creo que este es el tercer año apenas ¿El tercero? El tercer año apenas de subir los videos El de la idea fue Leo Ah, sí, pues como... bueno, mira, te cuento rápidamente Leo venía que ayudarnos a echarnos la mano como yo hace muchos años Leco, te platico Y pues ya con la juventud y ya otro chip Te le da ya su teléfono y te dijo Mira, papá, voy a subir el video de cómo compusimos esto Yo no me acuerdo de unos tenis Y ya lo subió a TikTok Y créeme que de ahí, bola de nieve Bola de nieve, ta, ta Tenemos, este, más de dos millones en Facebook Sí, pues justamente empecé a grabar cómo era el proceso, ¿no? De cómo llegaba y cómo lo entregábamos Después grababa las reacciones del público Se hizo más dinámico Y se hacía retos con los maestros O sea, de verdad que, padre ¿No les daban primero pena a los maestros? Al principio, al principio un poquito, perdón Pero al final ya, ellos mismos Ya se soltaron Aparte manejamos un ambiente laboral muy bueno Muy de familia Y la verdad yo me siento en familia Con todos ellos ¡Equipo Cometa! ¡Sales, sales, sales! ¡Vamos a lograr! ¿Qué opinaron del programa? De buena calidad Estuvo bien Estuvo bien Bien editado Bien diseñado Y pues bueno Una raya más al tigre Para sumar al Cometa Bueno, pues muchas gracias por ver el video, amigos Vamos a estar subiéndoles más contenido Porque todos nosotros somos ¡Equipo Cometa! ¡Sales, sales, sales! ¡Va, va, va, va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay!